ADD Discertain Buttons menor que IMG Width igual a 600Height igual a 400SRC igual a jpg signo de cierre de interrogación x 3 1 8 8 0 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a htps 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra wp-content barra applause barra 2018 barra 07 barra fd punto jpg 600 w htps 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra wp-content barra applause barra 2018 barra 07 barra fd guión 300 x 2 0 0 punto jpg 300 w sis es igual a max with 600 px 100 bau 600 px mayor que ciudad de méxico el nuevo gobierno de méxico encabezado por el izquierdista andrés manuel lópez obrador no intervendrá en los asuntos internos de otros países como las crisis en venezuela y nicaragua dijo el futuro canciller mexicano méxico integra el grupo de lima una coalición de 14 países americanos que incluye también a argentina brasil canadá y perú la agrupación no reconoció las elecciones presidenciales de mayo en venezuela por considerar que no cumplieron con las mínimas garantías democráticas venezuela atraviesa una aguda crisis económica y social que ha obligado a millones de sus ciudadanos a emigrar a otros países de la región huyendo de la hiperinflación la escasez de alimentos y medicinas y de la inseguridad méxico va a seguir una política exterior respetuosa de la no intervención y hasta ahora no estamos vislumbrando abandonar esa política dijo a una radio local marcelo ebrard designado como secretario de relaciones exteriores en el nuevo gobierno que iniciará el primero de diciembre eso no quiere decir que no nos preocupe la situación de uno u otro país en este caso venezuela vamos a ver cómo diseñamos y cómo podemos contribuir de la mejor manera agregó el político de 58 años ebrard dijo que mantendrían la misma política de no intervención respecto a nicaragua donde cientos han muerto durante tres meses de protestas contra el gobierno del ex guerrillero izquierdista daniel ortega un conflicto criticado fuertemente por eeuu y la oea el viernes el secretario de estado de eeuu mike pompeo visitará méxico y se reunirá con lópez obrador una oportunidad dijo ebrard para limar las asperezas que han prevalecido desde que donald trump asumió en enero del 2017 maltrato el trato que hemos recibido por parte del gobierno de eeuu ha sido terrible lo más sencillo es magnificar el conflicto pero debemos buscar qué áreas de entendimiento puede haber dijo ebrard acusado de irregularidades durante su gestión como alcalde de ciudad de méxico entre 2006 y 2012 eeuu y